El colectivo teatral mexicano Lagartijas tiradas al sol ha sido bien acogido en Bruselas con las primeras funciones de su espectáculo El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado, en el marco del festival multidisciplinario Kunsten Festival Desserts. La obra de 30 minutos concebida por Gavino Rodríguez es una mezcla de géneros definida como instalación performática, dividida en tres partes, la exposición del storyboard de una película en producción, una entrevista en video y una representación teatral. Desde un futuro ubicado en 2048, Rodríguez y el actor Francisco Barreiro miran hacia atrás en una invitación a reflexionar sobre la situación que vivía el mundo en el año 2018. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, la crisis económica y social y la consecuente escalada de violencia en Venezuela, la apertura económica en China, el incierto futuro de Irak y Siria, así como el ascenso de la extrema derecha en Europa, son algunos de momento extraño, citados en el prospecto que acompaña la obra. El pasado nunca se muere, ni siquiera es pasado, hace parte del programa Los eventos de mayo del Kunsten Festival Desserts, que marca los 50 años de la revuelta popular, que marcó la historia de Francia en 1968, lanzando ecos a otros países. Con información e imágenes de Marcia Bitzotto corresponsal en Bélgica, Notimex.